Pero se les abrió un mecanismo para que el INE les retuviera el dinero de sus prerrogativas con previa autorización de ellos y se causara las tareas de apoyo a los damnificados, por ejemplo, al Fonden o al Fondo de Reconstrucción. Y así fue que cinco partidos políticos devolvieron 380 millones de pesos. Se trata del PAN con 50 millones, del PRI con 258 millones, el Partido Verde con 10 millones y medio, Movimiento Ciudadano con 51 millones y Encuentro Social con 10 millones 200. Esto lo hicieron por voluntad propia sin estar obligados a hacerlo. Y hubo otros que dijeron que lo harían, pero finalmente no entregaron nada. Los cuatro partidos que tenían registro como partidos políticos nacionales en ese momento y que no entregaron o no estimaron conveniente hacer esta aportación fueron el Partido Nueva Alianza, Morena, el PRD y el Partido del Trabajo. Todos estos recursos se canalizaron por parte del INE de la Tesorería para que se entregaran al Fondo Nacional de Desastres Naturales, al Fonden y al FONREC, que es el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Incluso así lo pidieron los propios partidos y el INE simplemente fue un vehículo para enviar ese dinero. Nosotros no dispusimos de esos recursos porque no eran del INE, eran de los partidos y se hizo llegar a las instancias correspondientes a efecto de que no fueran los propios partidos los que hicieran llegar ni recursos ni bienes a los afectados porque además ya estábamos en pleno proceso electoral 17-18. Entonces hubiera sido una violación a la ley entregar algún monto. De hecho, después hubo un caso, el del fideicomiso de Morena, que trataba justamente de dar recursos directamente por el partido a los damnificados. El INE estimó que eso era ilegal.